Pateamos mil incendios Soportamos aguaceros los dos Tú y yo codo con codo, ya sabes Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos tú y yo, entre tú y yo Sé que hay mil cromas Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos como comas tú y yo Soportando aguaceros Te mojaste la lluvia y yo no Mis botas aguantan las llamas Borrachos de amor Borrachos tú y yo, entre tú y yo Sé que había color Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos como comas tú y yo Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos de amor Borrachos tú y yo, entre tú y yo Sé que había color Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos los dos, borrachos de amor Borrachos los dos, borrachos de amor